Este sábado 27 de marzo, doble función en Ateneo, a las 5 de la tarde X2 Teatro de Manizales y a las 7 y 45 de la noche nos acompaña Teatro La Guardilla con la obra Desconcierto para Único Ejecutante, dirección y dramaturgia de Alberto Sierra Mejía. Los esperamos a todos para brindar y aplaudir por el Teatro de la Ciudad.